Bueno, estamos en contacto con el señor Ernesto Cardoso Hoy es un día especial para él, en este 9 de agosto Como ex policía retirado, jubilado ya, de la policía Ante todo, feliz día Gracias, gracias y saludos para todos mis compañeros retirados Bueno, en este día especial de la policía queremos conocer un poco Me está diciendo, 30 años ya va a ser de que se retiró Va a ser que me retiré de la policía, 30 años 30 años Va a ser, en el 93 Yo entré en el año 67 y fui el primer chofer nombrado de la comisaría Esquina Antes manejaban los presos la camioneta Yo fui el primero y bueno, de ahí seguí Y en el año 70 me fui a rendir para traer una camioneta nueva Y traje la forma nueva Y ahí seguí para adelante En ese caso, ¿cómo eran antes? Y antes éramos una... Era cuando vos salías a proceder, tenías que tener muchas paz Y seguí porque no sabía con qué te iban a encontrar ¿Con qué te iban a encontrar, no? No, no sabía porque antes no te amagaban Te viste, vos te ibas a buscar uno y se enojaban Y entonces vos tenías que entrarle despacio y hablarle Hasta que se le podía traer En este caso me decía, fueron a corriente seguramente por camino de arena seguramente Si, antes era toda arena Acá para el camino a Goya era un desastre Y corriente en la parte también, había ripio que le tiraban, escombro, esa es la ruta Era la ruta Si, yo me iba dos veces por semana a buscar nasta a corriente Dos a la semana me iba, martes y viernes En ese caso estamos hablando de que se trajo su camioneta Oye, vamos a decir, una Toyota para la temporada No, pero si teníamos una Toyota la temporada, sabés lo que era Teníamos un rastrojerito de primera Dos años anduve manejando un rastrojerito viejo Doble cabina Que yo no mal le entendía, viste Y bueno, me hice cargo de todo eso ¿Cómo se patrullaba acá? Acá y en el campo no nos quedábamos nosotros Nosotros nos decían, usted se va a ir al Malesal Vaya cuatro o cinco, movíamos en comisión Andábamos todos mojados, tres o cuatro días Amanecían por ahí, ¿no? Amanecíamos arriba de las cachas de los caballos Hoy está la comisaría del PRIAN No, pero ahora, digo, ni salen siquiera me parece No, están bien equipados ahora para la comparación de antes ¿De antes? Muy bien equipados ¿Y cómo hacían las comunicaciones de antes? Y no teníamos Imagínate, yo a veces estaba en el Malesal, en comisión Andábamos recorriendo Y a veces se me enfermaba mi hija Y no teníamos cómo, no tenían cómo avisar Mandaba al comisario, te decía, avisar en tal campo Y de ahí para que llegue a mí Tardaba un día, dos días el mensaje Y de ahí tenía que venir yo a ver a mi hijo Que se enfermaban, viste Gabriela, esta, esta la mayor Vos sabés que se enfermaba acá Que yo tardaba cuatro, cinco días por ahí Se enfermaba, yo hería y se sanaba Pero que era lo que era antes, no? Lo que es hoy, la tecnología que hay No, ahora totalmente Ahora vos con un teléfono te maneja Pero tú, no, antes no teníamos nada Y después nos dieron una radio como el 72 Por ahí una radio para equipar la camioneta Pero ¿sabés lo que era? Pero tenía que darle manija a esa radio Para comunicarnos también En este caso, cuando se fue a buscar su primer patrullero También era una camioneta Foro V8 me imagino Si, una Foro V8, modelo 70 Estaba bien, nuevita, cero kilómetros de los trajes Fui a rendir y tres meses tuve ¿Se rendía para...? Rendí para automotor tres meses Todavía era soltero, por eso no me quedé Si no, no me iba a quedar ¿Y el patrullero? ¿Eh? ¿El patrullero, un Falcon? ¿Había un Falcon, no? Si, un Falcon, modelo 79 ¿Lo que era? Era lindo, viste Hoy, hoy, le voy a contar Hoy el patrullero es un Toyota Si, no, pero ahora es un lujo todo La misma comisaría Antes no teníamos televisión, no teníamos... No teníamos aire, ¿no? Nada Hoy lo pudo cruzar, pudiera Nos aplabamos con una pantallita Ahí para estar en la guardia, viste Pero siempre trabajando Antes se trasladaba también a los preciarios A la ciudad de Corrientes ¿Venían de acá o de acá los llevaban? No, nosotros le llevábamos acá en la camioneta El que salía condenado Teníamos que llevar la goya Todo en la camioneta se hacía Todo Lo que sí le asegurábamos Nosotros le cuidábamos mucho, viste Le poníamos cosas para asegurarle nomás Y llevar y llevar Y aparte... Hoy ya es Unidad de penitenciaria Tienen traslado Sí, ahora tienen todo A comparación de antes, ¿no? Sí, pues la comparación de antes Ahora es un lujo Todos los transportes que tienen para ellos Nosotros no teníamos nada antes Únicamente las camionetas Y bueno, vaya y vaya Porque antes te decían Y bueno, usted se va Y cuide de esto Y tenía que cumplir, viste Y no venía atado de pie en mano Si pasaba algo raro, viste Y seguramente también Habrán recorrido la zona de Huayquiraró No, mira, yo anduve muchísimo Zona de Libertador también Que recordemos que también Porque antes correspondía Huayquiraró, Libertador Sauces correspondía a Esquina Y teníamos que ir hasta Sauces Que fue la zona Malvinas Todos recorríamos nosotros Todo dependía de la comisaría de acá De acá de la comisaría Esquina Y después, sí, a los años Ya quedó la humedad ¿Cuántos policías eran aquí? Y acá nosotros éramos más o menos 80 en total Éramos muchos Ah, eran muchos Muchos porque Bueno, en comisaría había Ponerle 40 Y después se repartían Malvinas, Huayquiraró Libertador, Sauces Eran todo lo que Es la zona de esquina Después con los tiempos Seguramente se fueron Se fueron Cuando salió la unidad Eso ya regional Este Ya la apartaron Sauces Ya correspondía A Goya Y después nosotros también Correspondíamos a Goya Cualquier cosa Éramos Goya Así que Todo Yo no me quedaba quieto No me dejaban quieto A veces salían Y me decían Vamos a tal lado Vamos a tal Pero ahí ya veníamos recorriendo Y ya nos quedamos Dos o tres días Recorriendo los campos Porque al uno venía Y decía Los potrilleros andan Y en vez de llevar Un carpíncho Llevan una oveja Entonces Nosotros teníamos para que andar Y andábamos Los jefes Te decían Usted se va ¿Se acuerda de algún comisario? Sí Estaba Benítez Gómez Cánea Pero Yo pasé más o menos 50 comisarios En mi año de trabajo Porque a veces Venía comisarios Que le gustaban las vacas Junto con los cuatreros Y enseguida Los trasladaban Ah Seguía Sí Los trasladaban Estaba una semana Y se iba Y antes El pueblo este Es político Muy político Era antes Este trasladaba Un poco Cualquier cosa O no sabía Ni por qué Te trasladaban Pero te mandaban Te iban El tema Del Del Fadenamiento De vacas Siempre Siempre hubo De animales En la isla Siempre hubo ¿No? Siempre hubo Siempre Eso De que yo Entré a la comisaría El único comisario Acá Que vino En la esquina Era Benítez Este Ese Perseguía muchísimo A poco Muchísimo Pero Muchos presos Estaban Porque no dejaban Los campos Entraban Ni robaban Cantidades De animales Pero después Se iba Pocando Y Benítez Estuvo dos años Y algo Y bueno Con eso Se frenó Después vino Así Que le gustaba Andar Porque hay comisarios Que no No salen Ni nada Y bueno Salíamos Nosotros Nos decía Buscaba Seis o siete Personales Y decía Bueno Usted se va a cargo Se hace esto Esto Y salíamos Nosotros Ya llevábamos Habido Todo Porque No sabíamos Cuántos días Andábamos A veces Andábamos Una semana Todos A veces Todos mojados Eso Molesal A caballo Es terrible Hay una historia Para contarnos Después de treinta años Pero varias cosas Y para contar Mirá Pasa cada cosa Hay días Que era bien amargo La policía Pero hay días Que era Que estaba lindo Tranquilo Seguía a través De tu carrera Y así Todavía Hay compañeros Se cruzan En la calle Si Hay todavía Jubilados Ahora los nuevos Ya no conozco a nadie Pero Todos chicos jóvenes Inclusive Hoy en el día De la policía Dieron una lista De ascenso También Seguramente Daban ascenso O antes también No Si Pero tenía Que era muy contado Viste Porque Por la zona De la política Era Manejaba mucho político Viste Y después Cambió Cuando Hoy ya los chicos De ahora son jóvenes Y ya le dan Son jóvenes Ahora Son jóvenes De ascenso Creo que Cada cuatro o cinco años Ascienden Y nosotros No tenemos nada Es que Seguíamos No más adelante Como éramos Bueno Un saludo Seguramente Para su familia Y para todas Sus camaradas Ex camaradas Y para todas Seguramente Que lo están viendo Y lo van a conocer Por las redes También Un saludo inmenso Hoy En este 9 de agosto Sí Muchas gracias Por todo Y para Mis compañeros Que están quedando Retirados Le mando Un gran saludo Y un abrazo Muchísimas gracias Un saludo